Crest. Siempre firmes. Crest. Siempre firmes. Hola, buenas tardes a todos. Soy Gerardo García. Bienvenidos nuevamente a Crest Talks. Este espacio en donde líderes de la sociedad nos comparten sus experiencias y puntos de vista que nos sirven, sobre todo ahora que estamos viviendo momentos difíciles y que necesitamos mensajes positivos y alentadores. La estructura de la presentación, recordándola, son 40 minutos de charla, 15 minutos de preguntas y respuestas y cinco minutos al final para finalizar y para invitar a la próxima charla. Hoy estamos muy complacidos porque nos acompaña Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey. Y bueno, sin más, le paso el micrófono a Monseñor. Le agradecemos mucho estar con nosotros. Adelante, por favor. Buenas, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me ven y me escuchan, Gerardo? Sí, lo escuchamos, padre. Ok. Pues buenas tardes a todos. Gracias por su benevolencia de querer escucharme en esta tarde. Estamos viviendo este momento tan delicado de la pandemia COVID-19 en todo el mundo y desde luego también en cada uno de los lugares donde ustedes viven. Me da gusto dirigirme a ustedes. Sé que son personas muy distintas cada uno, de distinta confesión religiosa, de distinta experiencia de vida. Pero lo que voy a compartir con ustedes creo que con mucho respeto puede ser válido para todos ustedes. Gracias por atenderme. Gracias por escucharme. Me propusieron el tema de la dimensión espiritual de un empresario en la actualidad. El mismo título que ustedes me han propuesto ya está indicando cómo tengo que abordarlo. Cuando hablamos de dimensiones nos referimos no a partes, sino aspectos que tienen que ver con una persona, con un grupo social, etc. Y en la vida de cada uno de ustedes en mi propia vida, también hay muchas dimensiones. La dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión laboral, la dimensión familiar. Pero hay una que marca todas las dimensiones de la vida y que le dan cierta integración. Y esta es la dimensión espiritual. Porque las dimensiones de una persona se fijan también por el mundo de relaciones que crea. La relación de ustedes con su esposa, con sus hijos, la relación de ustedes con los trabajadores, con sus compañeros de empresa, las relaciones con la misma sociedad y con las autoridades van generando un tipo de comunicación, un tipo de comunicación, un tipo de comunicación y que también va conformando las dimensiones de la vida. Pero hay siempre personas que especialmente ocupan un lugar muy especial en nosotros, que son nuestros referentes. Y hay un referentes. Y hay un referente muy importante en la vida de un ser humano. Y este referente es Dios, que no podemos sacar de nuestras vidas, sino que tenemos que asumirlo y entrar en una relación cercana, plena y total. Para poder plantearles esta dimensión espiritual, les propongo tres consideraciones. Que voy a hacerlo a partir de unos textos bíblicos muy conocidos, válidos para todos. Es sabiduría humana, pero también es sabiduría divina para nosotros los creyentes. Pero podemos tomarlo como filosofía o como teología, es decir, como saber humano de gran escala, como también como sabiduría divina. Y estos tres asuntos que quiero tratar con ustedes son como las ideas matrices que quiero comunicarles. El primer bloquecito de mi reflexión es el siguiente. A partir del pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 31-34, quiero hacer tres consideraciones. ¿Qué dice el texto que les propongo? Dice así. Esta última frase es una sabiduría espiritual que quiero yo un poco pensar junto con ustedes. Dice el Señor, no se preocupen del mañana, que el mañana se ocupará de sí. A cada día le basta su problema. Inmediatamente creo yo que ustedes como empresarios, como hombres y mujeres de negocios, pues pueden refutar este pensamiento. Porque hoy toda la administración no solo se fija en el presente, sino se planea a futuro, a décadas. Ustedes ya están pensando en lo que puede ocurrir en 10, 20, 30 años. Sin embargo, también hay otra manera de asumir la historia personal y también la historia humana y es saber vivir en plenitud el presente. Cuando el futuro nos jala de manera ideal o idealista y no asumimos la fuerza del presente, también desvanecemos el futuro. Por eso, un buen futuro es un buen presente. Un futuro seguro es un presente también bien aterrizado, bien real. Por eso dice el Señor, a cada día le basta su problema. Es decir, tenemos cada día que resolver las cosas. Cuando uno deja un asunto para mañana o lo deja para otro año, cuando uno se vuelve extemporáneo en su comportamiento, nunca va a ser una persona eficiente, nunca va a poder ser realmente un hombre bien plantado, una mujer bien definida. Por eso, a partir de este pasaje, yo hago tres consideraciones. Primero, la espiritualidad de un empresario, de un hombre de negocios, de una mujer de negocios, es aprender a pasar de la angustia a la paz interior. Segundo, es pasar de la dispersión a la concentración. Y pasar de la exterioridad a la interioridad. Esta dimensión espiritual que nos propone Jesús en el Evangelio, de saber calar, de saber calar bien en el presente, de entender lo que hoy Dios está diciendo, la dificultad que hoy tienes que resolver, el momento pleno que tienes hoy que disfrutar, tiene que tener esta capacidad de caminar, de ir de lo menos a lo más. Y tres cosas yo les sugiero. Primero, ser capaces de pasar de la angustia a la paz interior. Cuando tenemos un problema, generalmente ese problema tiene otros problemas concurrentes. Cuando tenemos una situación especial en el trabajo, se acumulan también los problemas familiares, los problemas sociales. Si nos ponemos a contemplar lo que hoy significa la pandemia, es un mundo de problemáticas que tenemos nosotros que ser capaces de caminar de lo que angustia a lo que da paz interior. ¿Y cuándo viene la angustia? Cuando no identificamos el problema y tampoco identificamos qué es lo que tenemos que hacer nosotros en ese problema. Ahorita en la pandemia, ustedes lo saben, se han extrapolado, se han ido a situaciones muy complicadas, los temas de salud, los temas económicos y los temas de la paz y la seguridad y la violencia. Si uno no asume serenamente todas estas cosas que le rodean, uno termina angustiado, no ubicando cuál es su lugar en este mundo, cuál es su lugar en esta situación. Por eso, el Señor nos pide saber pasar de la angustia a la paz interior. ¿Y cuándo viene la angustia? Los filósofos existencialistas que vivieron las guerras mundiales percatarse, percataron claramente cuando una sociedad, no solamente la persona individual, entra en esta angustia, este miedo a no sé qué, esta indefinición de sus propias decisiones. Por eso, lo primero que un empresario, que un hombre de negocios tiene que aprender en su vida espiritual, es ser capaz de pasar de lo que le angustia a la paz interior. Es decir, a tener certezas y seguridades, las seguridades que las da nuestra relación con Dios y el ordenamiento de la vida de nuestro entorno. Por eso, pasar de la angustia a la paz interior es el primer desafío en la espiritualidad de un hombre o una mujer de negocios. El segundo elemento es pasar de la dispersión a la concentración. Vivimos tiempos de dispersión. Hay muchas cosas, muchos pensamientos, muchas situaciones que nos van jalonando de la vida y casi nos fracturan porque no nos permiten concentrarnos. Oímos, comentamos, discutimos, peleamos. Entramos en la información cada vez más compleja, donde ni siquiera sabemos qué cosa es verdadero y qué cosa es falso. En ese momento, es importante saber pasar de lo disperso a la concentración. Por eso, el evangelio también, para retratar esta realidad de dispersión, la compara a la situación de una persona endemoniada. De hecho, en griego, la lengua del evangelio, para decir engentamiento, es lo mismo que endemonearse. Es cuando pierdes el piso, cuando las situaciones te invaden, cuando te dispersas, cuando no eres capaz de concentrarte. Hoy, muchos de los problemas que tenemos en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en la vida, es que vamos perdiendo la capacidad de concentración. Todo nos dispersa, todo nos aleja, queremos atenderlo todo y terminamos sin hacer nada ni perfeccionar nada. El tercer pensamiento que me brota de estas palabras del evangelio, que dicen a cada día le basta con su problema, es también esta espiritualidad de pasar de lo exterior a lo interior. Es cierto, lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, nos impacta en la vida, pero tenemos que ser capaces de distinguir las cosas que valen de las cosas de superficie. Hay muchas realidades externas que van en la superficie, que no tocan lo profundo, que no tocan lo interior, que no tocan el corazón. La espiritualidad nos obliga a ser capaces de introspección, de entrar dentro de nosotros, es la capacidad de meditar, la capacidad de reflexionar. La reflexión es un éxodo de lo exterior a lo interior. Es un camino de la dispersión de la que hablaba a la interioridad, a la seguridad, a la certeza, a la concentración. Ese es como el primer pensamiento que quiero compartir con ustedes. Es necesario pasar de la angustia a la paz interior, es necesario pasar de la dispersión a la concentración y, desde luego, de la superficie a lo interior, de la exterioridad a la interioridad. Y cuál es el fruto espiritual de este tránsito, de este camino, pues que adquirimos seguridades y tenemos certezas. Cuando tú tienes que tomar decisiones, necesitas certeza. Y la certeza no te viene solo de la información que recibes, la certeza la llevas dentro de ti. El segundo pensamiento, para la espiritualidad de un buen emprendedor, la quiero tomar de una parábola que contó el Señor Jesús. Es la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla fina. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 13. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. El Señor Jesús, cuando habló a la gente, no excluyó ninguna de las profesiones, ninguna de las actividades humanas. Él le habló a pescadores, le habló a campesinos, le habló a constructores, le habló a administradores y también habló a los hombres de negocios. Y hablando a los hombres de negocios, les contó estas parábolas que también, creo yo, nos manifiestan cuál es la espiritualidad de un buen empresario. Y también quiero hacer una terna de reflexiones. Primero, esto nos enseña que hay una espiritualidad del riesgo, una espiritualidad de la alegría y una espiritualidad en la toma de decisiones. La primera, la espiritualidad del riesgo, dice Jesús, cuando encuentra un tesoro o cuando encuentra una gran perla, va, vende todo lo que tiene, es decir, arriesga. La vida es siempre un riesgo, es un desafío. No podemos anclarnos en nuestras seguridades. Hay que atreverse. Es la espiritualidad del riesgo y del atrevimiento que Jesús siempre le pidió a sus apóstoles, que lo pide a todo ser humano. Si no hay riesgo, si no hay desafío, si no te atreves, si no das el paso, te quedas ahí anclado. Y ustedes esto lo viven todos los días, en cada momento. Saben que tienen que arriesgar, que los negocios son riesgos, que las empresas son riesgos, que las relaciones interpersonales son siempre un riesgo, que nos atrevemos a caminar en él para poder conquistar, para poder alcanzar una meta. Por eso, en la espiritualidad del riesgo, siempre creyendo en la providencia divina y siempre puesta nuestra seguridad en Dios, damos el paso. Fíjense que la fiesta más bonita de la iglesia, tanto del pueblo de Israel como de las iglesias cristianas, es la Pascua. ¿Y saben qué quiere decir paso? Atreverte a dar el paso, atreverte a enfrentar el riesgo, el desafío, la lucha. Es la espiritualidad que siempre a ustedes los acompaña. Por eso el Señor Jesús siempre dirá a la gente, no tengas miedo. Aunque tenemos miedo, sabemos que tenemos que superarlo, que es un riesgo. Y el Señor siempre agrega algo, no tengas miedo, yo estoy contigo. El riesgo lo enfrentamos siempre con esta seguridad de la compañía de los demás. Primero la compañía de Dios, pero también la compañía de la propia familia, la compañía de los compañeros de trabajo y de empresa. La segunda es la espiritualidad de la alegría. El empresario, el hombre o mujer de negocios que no es alegre, no logra nada. Hoy es una necesidad humana, es una necesidad interior. El que quien nos encuentra pueda ver una sonrisa y pueda descubrir en nosotros la alegría, la alegría de ser, la alegría de estar, la alegría de servir, la alegría de hacer negocios. La alegría es siempre lo fundamental. Y esto se nota en nuestro rostro, se nota en nuestra manera, cómo enfrentamos las cosas, cómo las superamos, cómo atendemos los conflictos y le buscamos la mejor cara. Acá en Monterrey, yo les he dicho a los sacerdotes, la pastoral, la misión de la iglesia, tiene un ABC, saludo y sonrisa. Saludo y sonrisa. Yo conocí la historia de un empresario muy importante en Querétaro. No digo su nombre para no despreciar otros que seguramente tienen esas cualidades. Había un empresario en Querétaro que todos los días, al comenzar la mañana, pasaba a saludar a todos los trabajadores, desde el que barría el piso hasta el que era su gerente. Porque esta actitud de alegría refleja el espíritu, profundiza la vida, devuelve a Dios en tu rostro. La tercera es esta espiritualidad en la toma de decisiones. Dije una espiritualidad en el riesgo, una espiritualidad de alegría, una espiritualidad en la toma de decisiones. Cada vez, para todos nosotros, es más difícil tomar decisiones. Decisiones en el hogar, decisiones en el trabajo y para nosotros decisiones en la iglesia. El Papa Francisco, de que ustedes seguramente oyen hablar mucho, él habla de que es necesario discernir, discernir. Que la toma de decisiones nunca se hace de manera precipitada, ni de manera reactiva, sino siempre es fruto de un pensar, de un reflexionar, de un cotejar, para que la decisión sea la correcta. El hombre o la mujer que decide, primero le pregunta a Dios, ¿qué es lo mejor? Y segundo, se pregunta a sí mismo, ¿qué es aquello que debo de hacer? ¿Qué es aquello que es mejor para mi trabajo y para la empresa con la que trabajo? Por eso, la espiritualidad también es espiritualidad del riesgo, espiritualidad de la alegría, espiritualidad en la toma de decisiones. El tercer bloque de reflexión es sobre la espiritualidad de la vida. Porque ustedes, como empresarios, son seres humanos y forman parte de una familia. En esas grandes dificultades de integrar la familia, en las problemáticas de todos los días, que aparece el divorcio, que aparecen los hijos, que se tienen problemas con los hijos, todas las problemáticas que ustedes conocen en todas sus dimensiones. Pero qué importante es asumir espiritualmente la vida de todos los días, lo que tiene que ver con nuestra familia. Porque todo lo que ustedes hacen, todos sus esfuerzos cotidianos, tienen la única finalidad, amar más a sus hijos. El Papa Juan Pablo II, cuando visitó México, habló del salario familiar para decirnos que todo aquel que trabaja, hombre o mujer, no lo puede hacer de manera egoísta, sino siempre lo hace pensando en su familia. ¿Para qué vives? ¿Para qué trabajas? Esas preguntas siempre tenemos que responderlas para no desviar el rumbo de nuestra existencia. Tenemos que preguntarnos para qué vivimos, para qué estamos en el mundo y para qué trabajamos. Yo recuerdo que había un catecismo muy antiguo del Padre Ripalda que comenzaba con una primera pregunta. ¿Para qué esté el hombre en el mundo? Y respondíamos de memoria, para amar y servir a Dios en esta vida y después verlo y gozarlo en la otra. ¿Qué importante es que ustedes no tengan una mirada corta? Así como en los negocios no ponen un límite al tiempo, van pensando siempre en el futuro. También la vida de cada persona, la vida de ustedes, mi vida, tiene un límite. No estamos siempre en este mundo. En cualquier momento podemos dejar de existir y por eso siempre es necesario preguntarnos ¿Para qué vivo? ¿Para qué trabajo? ¿Qué sentido tiene todo lo que me rodea? Si no respondemos bien estas preguntas, viene el desencanto y muchos incluso le pierden el cariño a la propia vida. Por eso, en esta espiritualidad de la vida eterna, de la vida para siempre, yo quiero remarcar especialmente estas ideas. Primero, que su vida tienen que verla de modo integral. Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. No solamente satisfacemos necesidades corporales. Nuestra misma persona nos está gritando que hay que llenar espacios que a veces podemos olvidar. Cuando no alimentamos nuestro afecto, nuestra capacidad de amar y de ser amados, Cuando descuidamos nuestra relación con Dios, también sentimos la limitación de la vida. La espiritualidad de un buen emprendedor, de un hombre o mujer de negocios, es también la del hombre y la mujer que saben ver el segmento de su vida en la gran trayectoria que Dios tiene para todos nosotros. Nosotros estamos llamados no solo a tener éxito aquí en la vida, sino tener éxito de eternidad, porque hay obras que permanecen. Puede ser que un negocio falle, puede ser que alguna iniciativa no pueda llegar a su plenitud, Pero eso no es lo que le da sentido. Por eso les hablé de la espiritualidad, del riesgo, de la alegría y de la toma de decisiones. Esa espiritualidad que nos permite reconocer nuestros límites, que nos permite reconocer nuestra pequeñez, que nos permite reconocer que somos seres humanos. Y de ahí viene otro punto bien importante en la vida espiritual. Es decir, que sobre todo nosotros nacemos y somos parte de una familia, que necesitamos siempre de los demás, que necesitamos de la gente que nos ama y que necesitamos también amar. Decía el Papa Benedicto que el ser humano se cansa si solo ama y no recibe cariño. Todos estamos en esa mutua interdependencia. Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos ser amados y amar. Y por eso en esta espiritualidad de la vida de un hombre de negocios es nunca descuidar el amor, nunca descuidar sus afectos, nunca descuidar este equilibrio interior, este equilibrio espiritual, esta relación plena con las personas, pero también una relación con Dios. Hace algunos años en un programa de televisión inglés se hizo una encuesta por qué algunos católicos tienen una vida afectiva más equilibrada. Y respondieron en las respuestas que se dieron. Primero, porque tiene la oportunidad de confesarse y porque le tiene mucho cariño y devoción a la Virgen. Qué importante en la reconstrucción personal es el reconocimiento de sus propios errores y también el saber pedir perdón para seguir adelante. Pero también cómo hay que alimentar nuestra capacidad afectiva. No podemos ser duros. No somos duros. Todos tenemos este sentimiento y esta necesidad de afecto. Y de aquí viene también algo bien importante, que es la espiritualidad que se vive en la familia, en todas las relaciones que establecemos en la familia, la relación con la esposa, la relación con los hijos, la relación con los papás. Todo ser humano tiene estas múltiples relaciones. La relación de filiación, de esponsalidad, de fraternidad y de paternidad o de maternidad. Esas relaciones que le dan sentido a la vida y que se convierten en el motor de la existencia y de la fuerza que ustedes tienen para poder trabajar horas y horas, desplazarse de una ciudad a otra o de un país a otro. Gracias a la familia, gracias a los seres que les aman, ustedes tienen ese motor siempre dinámico que los hace ir adelante. Y ahora quiero tocar, si quieren, las recomendaciones de parte mía. Recomendaciones espirituales, que serían especialmente también tres. ¿Qué les recomiendo para crecer espiritualmente? Primero, ya seas católico, ya seas judío, ya seas evangélico, cualquiera que sea tu propia experiencia de vida, yo les recomiendo tres cosas. La primera, que es la capacidad de escuchar. Y nosotros llamados a escuchar la palabra de Dios. El que escucha nunca se equivoca. El que escucha aprende un lenguaje siempre nuevo. El lenguaje de Dios es siempre lenguaje de perdón y lenguaje de amor. Yo te recomiendo que leas y sobre todo que escuches la palabra de Dios. Las escrituras son un tesoro inagotable. Cuando viajas, cuando tienes alguna pausa en tu trabajo, nunca te hará mal leer y meditar un pequeño pasaje de la Sagrada Escritura o de cualquier otro libro de espiritualidad, pero sobre todo cuando tiene este rango divino, porque las escrituras son palabras plenamente humanas, son sabiduría totalmente humana, pero también son sabiduría divina. Por eso, la primera recomendación para crecer en la vida espiritual, en esta dimensión espiritual de tu vida, la primera es aprender a escuchar. Esto te dará capacidades humanas también. El que escucha puede responder y puede dialogar. Ahorita tenemos un gran problema humano y social, que todo parece ser monólogo. Nadie escucha, cada quien se aferra a su propia idea, cada quien se aferra a su propio sentimiento. Cuando oyes la palabra de Dios, aprendes alteridad. Tomas conciencia de que hay otro, que no eres único, que dejas de referirte solo a ti mismo. El Papa Francisco dice que uno de los riesgos más fuertes de nuestro tiempo es la autorreferencialidad. Cuando te olvidas de que hay otros, cuando te olvidas de la alteridad de tu prójimo, cuando te olvidas de Dios como el otro con mayúscula. Por eso, la primera cosa que yo les recomiendo, con mucha sencillez, con mucha humildad, es que aprendan a escuchar la palabra de Dios, que les dará también muchas riquezas humanas y también espirituales. La segunda recomendación, que es la participación en el culto divino. Si no vas a misa, si no vas a la sinagoga, si no vas al culto de tu comunidad, de tu congregación, tienes que reconocer que hay la necesidad del encuentro comunitario. La necesidad no solamente de relacionarte un tú a tú, sino un tú a ustedes, un tú a nosotros. Qué importante es el encuentro con los demás, la convivencia, que ustedes también en su trabajo la fomentan frecuentemente. Claro, ahorita con la cuestión de la pandemia del COVID, hemos tenido que tener distancias sanas, pero qué importante es la convivencia y que para un católico, para un creyente, es el encuentro con los hermanos. Yo les recomiendo respetuosamente que no dejen esta área tan importante del crecimiento espiritual, que es compartir la fe, compartir las convicciones, porque normalmente a todos nos da pena abordar temas religiosos, salvo cuando uno es un poquito más fan. Pero qué importante es convivir, vivir con los demás y compartir la experiencia de fe. Y la tercera recomendación es la de la limosna, compartir lo que tengo con los demás. Y quise llamarle limosna, aunque esta palabra ya en nuestro lenguaje siempre suena un poco peyorativa, porque parece ser que es lo que me sobra, aquello que no necesito. No, la palabra limosna viene del griego y significa te comparto lo que yo siento, comparto lo que tú vives. Es una experiencia plena de compasión. Yo doy lo que soy y doy lo que tengo. Ahorita en tiempos de COVID, gracias a Dios, yo he visto como tantas personas han sido muy generosas, han sido muy compartidas. A las empresas se les pide también que tengan siempre esta participación social y que una buena empresa es la que sabe también compartir lo que tiene con los más necesitados, que se une al esfuerzo de la superación de la pobreza y de la indigencia en nuestro país, porque los negocios de unos no crecerán mientras haya mayor pobreza en un país. El crecimiento económico de todos será también un crecimiento grande en todas las empresas. Pero desde el punto de vista espiritual, qué importante es saber compadecerse del pobre, no despreciarlo, mirarlo como hermano, darle de lo que yo tengo, unirme a las causas más nobles de beneficencia en favor de los demás. Yo agradezco, y soy arzobispo de Monterrey, agradezco aquí a tantos empresarios, entre ellos ustedes, que con mucha bondad y con grande sentido de responsabilidad social, se unen a las causas para superar la pobreza extrema de nuestro país. Por eso les hago estas tres sencillas recomendaciones. Escuchar, meditar la palabra de Dios, participar en las actividades comunitarias de su propia fe, de su propia religión, y desde luego ser compasivos y compartir con los demás lo que tienen. Lo que en un lenguaje común se llama dar limosna, que no significa dar lo que me sobra, que no significa mirar con desdén al más pobre e indigente, sino asumo también responsablemente la tarea de ayudar al otro porque sé que es mi hermano. Estas serían pues las ideas que les digo. Les hago ahora un resumen muy grande de lo que dije. Fueron nueve ideas principales. La primera, leyendo el pasaje de San Mateo sobre la providencia divina, les dije que es necesario en nuestra vida espiritual pasar de la angustia a la paz interior, de la dispersión a la concentración, de la exterioridad a la interioridad. Y luego, cuando les leí las parábolas del tesoro escondido y la perla preciosa, les hablé de la espiritualidad del riesgo, la espiritualidad de la alegría y la espiritualidad en la toma de decisiones. Después les hablé sobre la espiritualidad de la vida eterna, la espiritualidad de la integralidad de nuestra vida y de nuestra propia familia. Y terminé recomendándoles tres cosas. Leer, escuchar la palabra de Dios. Segundo, participar en las actividades espirituales de tu comunidad. Y tercero, compartir lo que tienes y lo que eres con los más pobres y necesitados. Es decir, cumplir con la responsabilidad social, que no la hace solo por filantropía, sino también por convicción, por convicción espiritual. gracias, espero haberme dado a entender en esto poquito que les quise compartir. Muchas gracias, Monseñor. Muy interesante y enriquecedora esta plática para nosotros. Y tenemos algunas preguntas de la gente que nos está escuchando. Le hago la primera, Monseñor. Dice, ¿Cómo conciliar la necesidad de productividad y eficiencia con la caridad y servicio a los demás? Ah, le repito la pregunta. ¿Cómo conciliar la necesidad de productividad y eficiencia con la caridad y servicio a los demás? Miren, siempre hay realidades que parecen opuestas, pero que termina siendo complementarias o enriquecedoras una con otra. En la medida que yo pongo todo mi esfuerzo, en la medida que me dedico a lo que tengo que hacer, que soy productivo, productivo en el tiempo que ocupo, productivo en lo que pongo en el mercado, pero que también lo entiendo como un servicio a los demás, entonces mi productividad es mayor cuando yo me olvido que lo que produzco es para otros, que lo que produzco es en servicio de la sociedad, entonces también yo mismo me limito, tendré mayor calidad de producción cuando pienso en el otro, cuando pienso en los demás, y no solo como clientes, sino como personas, como seres humanos. Ustedes tienen una empresa bellísima que tiene que ver con los hogares y los espacios públicos, cuando uno piensa en la productividad y en el bien que van a recibir las personas, entonces crece nuestra capacidad de ser y nuestra capacidad de trabajar, y la experiencia misma de la vida te dice que en la medida que compartes también ganas, que en la sociedad, en este intercambio humano, nadie pierde, todos ganamos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud espiritualmente responsable ante un gobierno totalmente irresponsable y contrario al espíritu emprendedor? Es una pregunta muy, muy, muy interesante. Lo primero es que debemos de tener conciencia de que un país no se sostiene por una sola persona, que nosotros debemos de pensar siempre que un país lo somos todos. Yo recuerdo siempre un pasaje del profeta Isaías que dice, cuando critica al pueblo, dice que llevan en su interior un faraón, es decir, llevan en su interior la esclavitud. Nosotros no podemos ser un país de dependientes, un país que está esperando a ver qué dice el que está arriba para ejecutarlo. Creo yo que la manera como podemos ser un país mejor, más productivo, más exitoso, es asumiendo nuestra responsabilidad, ser corresponsables, cada uno en lo que tiene que hacer, cada uno en las decisiones que debe tomar. En la medida que tomamos conciencia de comunidad y de corresponsabilidad y de participación, entonces podemos resolver las cosas. Hoy, México tiene que estar unido, tenemos que participar en todos los estratos de la vida social, debes de participar en tu hogar, debes participar en tu escuela, debes participar políticamente, debes participar en los negocios. Si no participamos, siempre seremos presa de alguien que va a hacer lo que quiere y que nadie le va a poder refutar. Creo yo que este es un tiempo de conciencia de todos nosotros como miembros de un país, de una sociedad y cuando hay corresponsabilidad, también tenemos, vamos a decir, la garantía de poder exigir. Cuando no hay participación, viene la ignorancia, viene la desinformación y cuando menos no lo esperamos, vienen situaciones que lamentar. Yo considero que en la medida que somos muy corresponsables, cada uno, cuando trabajamos comunitariamente, también sabremos exigir responsabilidad de nuestros gobiernos en todos los niveles que hay. El que toma las decisiones judiciales, el que emite leyes, el que nos gobierna todos los días, pero necesitamos participar. Cuando dejamos a un gobierno soberano, nosotros mismos nos estamos limitando en nuestras capacidades de desarrollo. Ok, tenemos una, muchas gracias, tenemos una tercera pregunta. Portarse bien paga, pero paga aquí en el mundo o hay que esperar a recibir el pago en la eternidad? Las dos cosas quiero decir que son correctas, ¿verdad? Primero, tienes una paga aquí, pero también una paga en la eternidad. Yo recuerdo mucho el pensamiento del Papa Benedicto cuando hablando de la justicia y la caridad decía esta recomendación a los sobres de negocios. Si tú eres justo, si tú te portas bien en los negocios, te va a ir bien. Si eres tracalero, si engañas, tarde o temprano pagas las facturas de ese error. Por eso yo creo que el que se porta bien hoy también recibe hoy una recompensa. El que trabaja honestamente tiene un fruto de honestidad. El que abusa, el que roba, el que engaña, la paga también, pero desde el punto de vista de bondad, si tú te portas bien, si actúas éticamente correcta, correctamente, también te va a ir bien. Los negocios que han perdido, los negocios que se han extraviado, son cuando ha habido errores éticos y morales. Pero también el portarse bien es una garantía para el cielo. Y nosotros pensamos también en la eternidad. Lo que hacemos ahora bien también será para siempre. Hay una parábola muy bonita en el Evangelio, la del rico y del pobre Lázaro. Cuando el rico no es capaz de compadecerse de un pobre, después le va mal en la eternidad. Lo que construimos bien hoy es para esta historia, pero también para la eternidad. El portarse bien es el mejor negocio, es el mejor negocio. Pórtate mal y ni siquiera tienes dinero para resolverlo. si tú robas, te metes en un lío judicial que no alcanzas nunca a pagar. Por eso yo creo que portarse bien hoy reditúa también en la historia. Puede haber alguna injusticia, puede haber alguna mentira, algún infundio, pero si tú te portas bien, te va bien. Aquí, en esta vida y en la eternidad. muchas gracias. Tenemos una última pregunta, Monseñor. Preguntan, si tengo que elegir entre ser mejor y ser diferente, ¿qué debo de elegir? No hay alternativa posible. El que es mejor siempre es distinto. El ser mejor te renueva, te hace creativo, te da un nuevo rostro, una nueva realidad. La renovación, el ser mejor te hace también distinto en el sentido de que te perfecciona, te moldea de otra manera. El que no, el que es peor, pues también, pues, nunca, nunca va a tener una propia fisonomía, un perfil. Los perfiles se mejoran cuando uno lucha, cuando uno se prepara, cuando uno trata de ser bueno. Si eres mejor, también te van a percibir de modo nuevo. Hay una les voy a contar algo que leí del famoso escritor alemán Bertolt Brecht. Es una, un relato de tres, de dos líneas. Dice así, un amigo encontró a otro amigo que no se veían desde hacía muchísimos años. El amigo le dijo al que encontró, estás igual, el otro palideció. Si tú después de todos los años de vida sigues siendo el mismo, quiere decir que no creciste, quiere decir que no eres mejor. El ser mejor te hace también distinto, te renueva, te da un rostro y una fisonovía mejor. Y no me refiero a lo físico, me refiero a lo interior, a lo espiritual, a lo que sale de ti desde el interior hasta el exterior. Muchas gracias, Monseñor. Tenemos ya ahora sí una última pregunta. Dicen, ¿qué podemos hacer como empresarios para formarnos mejor y crecer espiritualmente? Hay una tarea personal, pero también una tarea, vamos a llamarle comunitaria. La tarea personal es saber organizar mi propia jornada, que no me atropellen los compromisos, que yo sea dueño de mi agenda, que organice mi día desde que me levanto hasta que me voy a acostar. Yo sé que esto a veces no es fácil. Tengo que darme espacio para mí, espacio para la familia y tiempo para mi trabajo y para mí tengo que dar un momento de oración y ustedes a veces tienen tiempos, no los llamo muertos, pero sí tiempos de recorrido donde van de una parte a otra. Son momentos de lectura espiritual, momentos de reflexión. Aprendan a llevar su diario espiritual. ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Anotarlo todos los días brevemente. Eso es un gran alivio personal. Pero también para crecer espiritualmente es necesario vivir con la familia, rezar con la familia y si tienes tiempo acude a tu iglesia, acude a tu comunidad si eres católico, si eres evangélico o si eres judío o eres musulmán. Acude con tus hermanos que eso también te enriquece espiritualmente. El intercambio en la fe nos hace crecer muchísimo a todos. Muchas gracias Monseñor. Gracias. Gracias Monseñor. Pues yo intervengo nada más para agradecer infinitamente a usted por habernos acompañado y por ser parte de de este esfuerzo y a a nuestros invitados recordarles que el próximo jueves 2 de julio a las 5 pm desde España nos acompaña Diego Antoñanzas de Toledo experto en marketing y tecnología digital. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Monseñor por acompañarnos. Al contrario muchas gracias a ustedes que me escucharon y sepan que lo hago con mucho aprecio y mucho reconocimiento a la labor que ustedes desempeñan que para México es muy importante que tengamos empresarios comprometidos consigo mismos comprometidos con nuestro país y con sus familias y cuando un empresario o una mujer o un hombre de negocios todo lo hace bien también crece espiritualmente. Les deseo muchas bendiciones y sepan que estoy con ustedes. Gracias Monseñor. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.